Municipios como Parla, Getafe o Fuenlabrada han visto cómo el sector docente seguía la huelga en un 81% en el primero y por encima del 85% en los dos últimos, según los sindicatos. En Fuenlabrada se ha convocado una concentración frente al ayuntamiento donde medio millar de personas han protestado ante los recortes educativos que supondrán la no contratación de unos 3.000 interinos. Apoyados por la delegación local de la Federación de Padres Giner de los Ríos, hablaban de ataques a la educación pública por parte del Ejecutivo Autonómico y poco después se han dirigido a la Dirección Territorial de Educación Madrid Sur para seguir la protesta y entregar unas 600 quejas de los padres recogidas desde ayer. Son 2.000 y pico alumnos más en Fuenlabrada y ciento y pico profesores menos. Entonces esos recortes en el número de profesores suponen que no se puedan hacer en todos los institutos desdobles en las asignaturas de idiomas, que no se puede hacer laboratorio en las asignaturas de ciencias, que no puede haber refuerzo ni apoyo. Este modelo de queja individual personalizado de Padre o Madre en el que pide la retirada de las instrucciones por parte de la consejería y hemos recogido más de 600 que vamos a hacer entrega hoy a la una de la tarde en la Edad Sur, en la calle Maestro, que es la que nos corresponde, porque si no vamos a colapsar el servicio de registro en vista de las previsiones. Por su parte, la consejera de Educación, Lucía Figar, ha asegurado que el seguimiento del primer paro ha sido desigual y más fuerte en los centros con presencia sindical y en el sur y este de la región. También ha recordado que los servicios mínimos están funcionando.